¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero compartir un circuito muy útil y sencillo con el cual podremos controlar el encendido de dos grupos de LED sin necesidad de integrado ni microcontroladores. Comencemos. El circuito como ven es de una simplicidad total, únicamente dos transistores, dos resistencias, dos capacitores y los LED. El funcionamiento es muy sencillo. La red RC generará un retardo que hará que un transistor conduzca mientras el otro no y viceversa. De este modo obtenemos este efecto destellante. Variando el valor del capacitor y la resistencia, podremos determinar la velocidad a la que oscilará. Para el diseño del circuito impreso opté por realizarlo a modo de adorno navideño. Adicionalmente está íntegramente realizado con componentes SMD. En la descripción tienen los archivos para descargar totalmente gratis. El PCB lo mandé a fabricar en color rojo con los amigos de JLCPCB. Y vengo a contarles una muy interesante novedad y es que además de circuitos impresos de excelente calidad han incluido el servicio de impresión 3D de gabinetes custom para nuestros proyectos. Cuentan con distintas tecnologías de impresión y materiales por lo que se pueden ajustar a nuestras necesidades según cada proyecto. Los invito a visitar su web para conocer más sobre este nuevo servicio. Muchas gracias JLCPCB por patrocinar este video y ahora continuemos con el montaje del circuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras instalar la batería CR2025 e instalar un pequeño cordel para poder colgarlo, ya tenemos listo nuestro adorno. Muchisimas gracias por ver este video, si les gusta mi contenido los invito a dejar su me gusta y suscribirse a mi canal para no perderse de ningun video. Si tienen dudas pueden dejármela en los comentarios y recuerden que aun están a tiempo de participar del sorteo navideño en mi cuenta de Instagram, tienen el link en el comentario fijado. Por mi parte me despido, por acá en pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les puedan interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte sin más que decir me despido hasta el siguiente video. Ok, sé que este video debería haber salido antes de navidad pero por problemas de logísticas no pude recibir las placas a tiempo. Sepan disculpas. Chau.